Muchísimo gusto tenerla de nueva cuenta en la pantalla, esa nuestra querida Vivian. Qué gusto, Vivian, que hayas regresado. ¿Cuánto tiempo te costó trabajo regresar? Oye, después de siete años, exactamente siete años, regresé y bueno, ya estuve contigo en Viva la Vi, he estado en diferentes programas con el señor Oscar Busqued, también vine en agosto. Desde mí es chiquita, estaba bien chiquita. Pues empecé a modelar a los 14 años. Lo conozco a ustedes de esa edad. Exacto. Porque iba a la otra televisora a modelar con Vero Solís. Entonces tengo el gusto de conocerlo de hace muchísimos años y bueno, pues tomé un largo descanso y ahorita... ¿Por qué? ¿Por qué te ausentaste? Porque tuve mi primer bebé y después de eso decidí estar con él, entregarme completamente a mi familia, después vino Nina y después Malika, entonces hicieron tres y tú sabes que son tres. Oye, pero no parece la misma. Es espectacular. Y quiero más hijos. No. Sí, claro. Me salen güeros por si quieres. Pues sí, ¿verdad? No, 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 no. Oye, no, no, no. Tres hijos. ¿Qué te hizo regresar? ¿Qué te motivó para estar acá? Creo que sabes que ya están mucho más grandes. Cuando es el primero, bueno, quieres estar con él y lo super sobreproteges. O sea, es algo exagerado. Sí. Y de hecho estaba en Telerritmo, que Pollo era mi compañero y también jefe mío en ese tiempo. Entonces pedí un tiempo indefinido y regresé después de siete años, ¿no? No sabía que me iba a tardar tanto, pero la verdad es que me sirvió mucho. Habían sido 13 años de estar continuamente en televisión, tomé siete años y bueno, ahora de nuevo estar acá es, pues para mí es algo súper lindo porque lo estoy disfrutando mucho. Fui con aficionados de invitada y ese mismo día me invitaron a quedarme como jurado. Entonces la verdad es que estoy feliz, me divierto muchísimo, disfruto cada domingo, mis compañeros son hermosos, a mí me tratan bien cada uno de ellos. Entonces me la paso increíblemente bien. Es un ambiente súper lindo. Que batallé porque le estuve ruega y ruega desde hace mucho tiempo. De acuerdo, sí, exacto. Siempre me decías, el primer programa en el que tienes que ir es a aficionados. Y ahí vas a estar. Chicos, pero qué fácil es estar en aficionados. En Viva la Vida no pasa eso. No, pues es que son bien liosos, son bien... Es que son bien liosos ahí. Sí, no, pero... Y hubo una exigencia por parte del productor de sus reglados, Oscarito, que no cualquiera entra. Hace bien. Mi respeto. Oye, pero a lo que voy, hay mucha diferencia donde estabas a donde vas a estar ahora. Ahora vas a estar en las mañanas. Ahora voy en nada más los domingos en la mañana. Pues sí, digo, al final sigue siendo un programa divertido, me explico. Yo siempre he dicho, voy a estar donde a mí me divierta y me haga sentir bien. Porque lo hago por amor, no por otra cosa. Entonces, me gusta, me invitaron y yo, claro, porque me llevo bien con todos mis compañeros. Y el después de estar tanto tiempo fuera de estar nada más en casa cuidando a los niños, digo, yo creo que necesitaba regresar a retomar lo que a mí me hace feliz. La pregunta. Ándale. Ya se va a poner bueno esto. Si te pidieran que regresaras a ese show lunes y martes, regresarías. Por supuesto. Sí, 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 claro, al señor Chavana jamás le diría que no. Es una persona que admiro y quiero. Pero... Pero... Pero qué, ay, no, qué. Tendrías que dejar a aficionados. Ay, no, mis productores son tan buenos que me dirían, quédate en los tres programas. No, 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 no se puede. No, no se vale. Es como... Hay varios que salen en un chorro de cosas. Exacto. Podría estar en dos. No, no, no. Me fui siete años. Aquí ya no se puede, Miriam. Tienes que elegir con cuál... Mira, como ahorita no me han propuesto regresar, me quedo en aficionados. Sí, señor. Sí. Sí, totalmente. Muy bien. Es que además es un programa muy familiar, ¿no? Entonces mis niños disfrutan verme ahí. Bueno, ya quieren a Mamachelo, a Tío Pollo, a Tía Priscila, al payaso Bona. Pero es que a mí no me dejan por estar chistes pelados. A eso yo te iba a preguntar. No, no, no. ¿Por qué no tienes tú tu propia sección? Pues es que cuando cuento un chiste dicen que soy grosero. Yo creo que debías de tener tu sección de contar chistes. Sí, Pablo. No, por favor. No, dale, dale, dale. Cuente uno. No, que cuente uno. A ver, que te cuente uno. Dile una poesía a Gina Pastor. A ver si mejor. Primero el chiste. Ok, cuéntale, cuéntale. Sí, es este que el niño le dice a la mamá, Oye, mamá, quiero otro hermanito ingresar a la mamá. No, porque la sigo es ya, ya no puede. Y...